Sigo buscando un motivo para que vuelvas a mi Y en silencio yo te estoy amando Ay amor, ay amor, ay amor Como te extraño Amarte así, amarte a ti Me quiero morir, sin ti un minuto más Amarte así, amarte a ti Como te amo Música Me provoca besarte cuando estás frente a mí Y al mirarte yo quisiera hablarte Ay amor, ay amor, ay amor Como te extraño Amarte así, amarte a ti Me quiero morir, sin ti un minuto más Amarte así, amarte a ti Como te amo Música Música El señorita Siento que hoy te pierdo Siento que hoy te pierdo Porque así lo quieres tú Y hoy te alejas más Y me hace daño Música Porque se muere una parte de mi corazón Música Porque se muere una parte de mi corazón Música Música Con Freddy López Música 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 Música